Estamos recibiendo con muchísimo gusto al actor Diego Castro para hablar de una serie muy particular. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Leo. Un gusto. Gracias por recibirme en tu casa. Primero que nada, ¿qué es Luzu TV? Luzu TV es un canal de streaming que emite desde Buenos Aires y tiene llegada a todo el país y también a Uruguay también se ve mucho, en España también se ve mucho, y es el canal de difusión a través del cual se lanzó la serie esta semana. Los que hemos venido desde la televisión analógica, pasamos a la digital, en fin, hoy por hoy esto de que ser visto en otras partes del mundo debe ser un poco ahora común, pero también un poco raro, ¿no? Sí, 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 es una nueva manera de comunicación. El stream creció muchísimo en los últimos años, compitiendo de alguna manera con la tele, también por algunos momentos complementándose con la tele. Totalmente. Y me parece que son las nuevas formas de comunicación que hay y nos tenemos que ir adaptando. Así que hay mucha llegada, tiene mucha llegada. Así que en cualquier parte del mundo, inclusive en Montevideo o en cualquiera de los departamentos del Uruguay, vamos a poder ver esta serie de ciencia ficción, ¿puede ser? Ciencia ficción fantástica. ¿Cómo se pronuncia? Se llama Privier. Privier. Sí, Privier. Genial. Y la bajada es ¿qué estás dispuesto a hacer para comprobar que el alma es inmortal? Ah, verdad. Esa es la bajada. Es una serie de ciencia ficción fantástica de seis capítulos que tiene un desarrollo sobre un tema que es ¿qué pasa después de la muerte? Sobre todo, ¿qué pasa con el alma después de la muerte? Porque lo que pasa con el cuerpo, de alguna manera, todos lo sabemos. Seguro. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? El alma, ¿qué pasa para vos? Yo me preguntaría dónde está el alma, ¿no? ¿Dónde está el alma? Bueno, también, sí. Yo creo que quedamos acá, ¿no? Bueno. ¿Seré alimento de algún gusano? ¿No? ¿Formaré parte de alguna planta? Por lo menos es mi creencia. Sí, es una creencia, yo creo que es muy personal, muy particular. Sobre todo es una pregunta que se viene haciendo el ser humano desde los confines de la historia. Siempre porque hay mucha incertidumbre frente a algo que uno no puede conocer y no tiene manera por ahí de comprobar. Y participar de esta serie, ¿a vos te hizo cuestionar esto, por ejemplo? Mirá, yo tengo una formación, digamos, familiar, católica. Claro. Con lo cual yo, digamos, me crié pensando en la resurrección. Pero, digamos, yo escribí esta serie como actor. Yo soy actor, me meto en lo que es la mente del personaje y escribo desde ahí. Y en este caso va por el lado de la reencarnación. Es que pasa después del alma, al momento de morir. Si el alma es inmortal y va pasando de cuerpo en cuerpo en diferentes personificaciones, pero pierde la memoria después de cada una de esas personificaciones, es como si el alma muriera cada vez. Claro. El personaje protagonista, que se llama Priviar, lo que hace es buscar recuperar la memoria del alma después de la muerte física del cuerpo para tener no solamente la memoria de esta vida, sino la memoria de todas sus vidas pasadas. ¿Por qué hay gente que dice que tiene recuerdos que nunca vivió, pero son muy, pero muy vividos? Bueno, de hecho, mucha gente hace constela o hace constelaciones y hace contacto, ¿no? O de repente toma cosas de antepasados. ¿Tiene que ver con...? Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, sí. ¿Atraer al presente algo que me pasó o le pasó a otro que era yo? Sí, y también comprender el presente en base a incidentes que hayan ocurrido en el pasado, que muchas veces cuando la gente hace constelaciones familiares, yo lo hice una sola vez, fue muy interesante, lo que hace es encontrar incidentes del pasado que están afectando el presente. Entonces, también tiene que ver con todo ese mundo, tiene que ver con todo ese mundo y cómo él va construyendo una especie de rompecabezas, entendiendo lo que le pasó en el pasado para comprender su presente. Es muy interesante la serie, te invito a verla, la puede ver cualquier persona, a partir de ayer, no, de antes de ayer, están los seis capítulos disponibles en la plataforma. ¿Dónde se grabó? Se grabó, la grabamos en, bueno, en Buenos Aires, en Salta, en Mar del Plata y la terminamos de filmar en Egipto. La última parte la filmamos en Egipto porque tiene... Era faraón en algún momento. Tal cual, en un momento, él viaja al recuerdo... Estoy spoileando si digo que era faraón. No, 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 porque no era faraón, era el sacerdote que estaba en la sexequia del faraón dentro de una pirámide en Egipto. Mirá. Así que, él en un momento, sobre todo pasa en el primer capítulo, con lo cual no spoileamos demasiado, él, mediante ciertas circunstancias, accede al recuerdo de quién era en el 3500 a.C., cuando era el sacerdote que estaba en el medio del funeral del faraón y en ese momento le es encomendado una misión que va a ir resolviendo a lo largo de todas sus vidas futuras. Es muy interesante. Cuando lo estabas escribiendo, me dijeron, yo me mando a Egipto, ¿no? Y sí. Y te quiero conocer Egipto. Y la verdad que sí... Vamos a hacer una escena en Egipto. Sí, sí, Egipto está bastante presente en lo que es la trama de la historia. Y es difícil escribir teniendo en cuenta este ida para adelante, porque hay que ser coherente. Claro. No digo con los recuerdos, es una especie casi de serie de detectives donde nada puede fallar. Porque la gente viste que ahora estamos como muy especializados. En ver, digo, ah, mirá, casi, ¿cómo pasó esto si no sabía esta otra historia? Claro. Somos cuatro los guionistas. Escribí con el director, que se llama Nicolás Tuoso, con Fran Ruiz Barletti, con Nora Sarti. Y lo que hicimos es, en cada una de esas situaciones, todo engancha. Créeme que todo engancha. Sí, sí. Desde el primer capítulo se abren puntas, que de repente lo enganchas en el quinto, en el sexto, porque yo estoy seguro de que como espectador diría lo mismo. Y esto es donde todo se agarra. Lo escribimos durante seis meses, durante la pandemia, con lo cual estábamos cinco, seis, siete horas frente y escribiendo y haciendo reuniones virtuales para poder ir fortaleciendo ese guion. Y quedó, la verdad, que quedó muy lindo. Me parece que es una buena trama. Está muy bien realizada desde la artística, muy bien desde la técnica también. Tiene una fotografía espectacular. Y bueno, me parece que es una propuesta para ver en familia, porque es para todo público. Lo podemos ver con los niños, con nuestros padres, con amigos. Me parece que es una serie para ver en grupo. Y incluso hasta poder discutir. Obvio, eso es lo lindo. ¿No? Poder reflexionar. ¿Y qué pasó? Vos decís, yo voy a una planta. Y no, yo pienso, está buenísimo. Y es como se puede ir desgranando la trama en una reflexión familiar. Es increíble como la pandemia fue un desastre, una tragedia absoluta para todo el mundo. Pero dentro de esa burbuja en la cual estuvimos obligados, hubo una gran cantidad de artistas. Y cuando digo artistas, me hablo de pintores, de músicos, de guionistas, de actores, de monologuistas, humanistas. Lo que sea, que o escribieron sobre o se desmarcaron de la pandemia. Pero muchos productos audiovisuales, musicales, etcétera, hoy están viendo la luz y fueron generados en aquel momento donde parecía que no pasaba nada. Y los artistas, es impresionante cómo ahora están empezando a eclosionar eso que se hizo en ese tiempo. Sí, 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 estamos cosechando cosas que sembramos en ese momento, en un momento de incertidumbre donde no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, el arte sigue vivo y uno sigue apostando. Y de hecho la serie se filmó, inmediatamente salimos de la pandemia, se filmó en junio del 2021, a partir de junio del 2021, toda la segunda parte del 2021, y si vemos el backstage, estamos todos con barbijo, con todas las medidas, los protocolos, tal cual, sí. Impresionante. De hecho había una parte que se filmaba en Brasil, por guion, y no pudimos viajar porque fue muy complicado a nivel sanitario. Y bueno, lo resolvimos con otras locaciones, pero bueno, creo que quedó bien. Y ahora no tenés ganas de escribir sobre inteligencia artificial o una cosa así, ya que estás en este mundo de lo fantástico. Lo que pasa es que mi papá enseñaba inteligencia artificial en los 80. Mi papá dedicaba siempre a la computación, ahora falleció hace 5 años y medio, y él decía, lo que viene es la inteligencia artificial, y yo decía, ¿cómo puede ser una inteligencia artificial? Y hoy vemos que está absolutamente en todos lados, nos atraviesa, y como lo que te dije recién, es encontrar en las nuevas tecnologías o en las nuevas maneras de difusión, bueno, la vanguardia, ¿no? Diego, la última. Vas a estar compartiendo también tus saberes y tu experiencia en determinados workshops. Sí, vine a dar dos workshops de actuación a Montevideo. El mes pasado vine de uno, me pareció encantador el clima que me encontré, el talento de los actores y las actrices uruguayas, y me dieron muchas ganas de volver con Betiana Romano, que es mi productor, dijimos, vamos a arriesgarnos a hacer dos en vez de uno, porque se llenó, me quedé sin lugar la vez anterior. Y estoy dando miércoles y viernes, y hoy jueves, y el sábado otro. Perfecto, o sea que son dos grupos, uno que va miércoles y viernes y otro que va jueves y sábado. Jueves y sábado, se llama La Valija del Artista, pueden convivir en el mismo curso personas que no tienen por ahí mucha experiencia y personas que se están formando en la actuación, y para todos es muy rico y muy interesante en lo que pueden meter en esa valija del artista. ¿Dónde se puede inscribir la gente que quiera participar de los nuevos shows? Mira, pueden escribirme si querés a mi Instagram, y yo a través de ahí ya lo contacto con Betiana y les mando toda la información. Diego.jcastro. Diego.jcastro. En Instagram, ahí. Perfecto. Ahí pueden escribir. Y Privier, entonces, en Luzu TV. En Luzu TV lo pueden ver a partir de esta misma tarde, esta misma noche, y estaría buenísimo que todo lo que vean en la serie, y les genero la reflexión, lo pongan en los comentarios, hay mucho debate en los comentarios, está muy bueno también eso. Lo comenten entonces. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nuestras visitaciones. Gracias.